Ven, te invito a bailar, chequeteta Sonido zombie Es Otra cosa Sonido zombie Es Otra cosa Para que se motive la banda sabroso Escúchalo Publicidad de Silver King, papá Y todas las estrellotas del éxito Viene el sabor Que suene Sonido zombie Es Otra cosa Que se motive la banda sabroso, dice Motívate, 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 dice Venga el sabor Escucha el sabor Sente el sabor, dice Ahora me la suelta, me la dice Suéltame el sabor sabrosito Aquí ve el pinche sabor ese Escúchalo Escúchalo Publicidad de Silver King Y todas las estrellotas del éxito ese Suéltame Toda la raza Toda la raza 86 Brooklyn Barrio Toda la raza 8866 Simón S Otra vez Organización dice La familia Padrinos y madrinas de la cumbia Lapa Guerrero y USA Lo dice mi casa pinche Lalo Hernández Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Coñidos hombres Es Otra cosa Y que se motive la banda sabroso Motívate, 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 motívate Dice Que suene Que suene sabrosito Dice Les cuadre, no les cuadre Somos tres de siempre Tus padres Maldito solitario Snoopy Roger Venga para el Chalvi Alvi Y los que pasaron Llegó la banda 16 Al Bolonga Cholito, grosito, dice Winnie, mosco El Coco, flaco, chester, ranita El pinche morro, Jordi, gaspe Y roquerito Suave Un chulo fumando Jota Esta noche chumiles traviesos Sur 13 A la basura Llegó el que representa A los padrinos de la cumbia Es el Rudy de Nueva York, Manhattan Son mi padrazo Venga para el Chalvi Alvi El pinche parcerito Que suene sabrosito Sonido Si, ve, si, ve Venga pa' Si, ve Venga pa' Si, ve Lleva y me que goce Ese pinche Si, ve Venga pa' Si, ve, si, ve Venga sabrosito Pa' Sonido Si, ve Si nos buscan En Cruz Juan Lango Andamos siempre Firme, dice Somos la gran familia Ya reportamos De la gran familia mexicana Niños malotes Alpoyeca Famosos rebeldes Muñeco dice perro libra Ese seca manotas Ese estuva pitubo Siempre con sonido Somos mi madrazo Somos Somos Escúchalo Venga las cumbias Rehuepa Las cumbias matonas Ese malote Barrio 22 Puro pinche Xumiloses Pa' todos los pinches Xumiles ese Ese crucito Widi Mosco Coco Venga pa' el pinche Flaco Chester Renita Morro Suave Pura gran familia mexicana Vida loca Dice Creían que no íbamos a Venir dice ya De la pelaro Y estamos aquí Sureños sureños Puro pinche sureño ese Llegó el famosísimo Solitario Snoppy Ese pinche Ese pinche Ronnie Charles Albi Pa' el pinche Choki Sala 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 Centro Aquí estamos tirando Siempre firmes La familia Llegó mi morri Lucito Rosito Dice El mosco El coco Flaco Chester Ranita Morro Pa' el pinche Joling Gasper Rockerito Y ese Vendemelo Haciendo más Yeah 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 Pablo